¡Ya nos vemos! ¡Hola! Hoy los saludamos desde el Zoológico de Pereira. Vamos a aprender sobre animales. Esta es una hermosa casa. ¡Hola! ¡Saluda! Aquí tenemos un oso. Está haciendo la siesta. Aquí tenemos una hermosa tortura. Y los peces. No están peleones. ¡Ay! Veo, él es el pato rechazado. ¿Todos andan en grupo? ¿Quieres el pato bravo? Y este es el más. ¡Sí! Aquí tenemos el pavo real. ¡Son terribles! Los inquietos monos. ¡Ve cómo lo molesta! Y aquí tenemos un mono suelto. ¡Saluda a la cámara, mono! Aquí tenemos ejemplos de las aldeas de nuestros indígenas en Colombia. Aquí encontramos los lindos flamingos. ¡Me cortó! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Aquí tenemos el azahar. ¡Vamos! Aquí tenemos el águila negra. ¡Sí! ¡Qué lindos! ¡Sí! ¡Qué lindos! ¡Vamos! Y un 측to cava que vol tenemos un loro que volá. Disfrutando del agua podemos ver la nutria. Ahora vamos a ver algunos animales que se encuentran en África. Llegamos a la parte africana. Ahí tenemos un africano bailando. Vemos un enorme rinoceronte. El avestruz tiene su propio estilo para caminar. Yo pensaba que había encontrado el amor de mi vida y él solo pensaba cómo iba a preparar su comida. Bueno, el zoológico de Pereira es un zoológico nuevo. Entonces hay muchos animales que no han llegado. Pero igual vamos a aprender cómo se dicen en español. Elefante. Culebra o serpiente. Jirafa. Atención. Viene un animal feroz. Un feroz tigre. ¿Recuerdan estos animales? En la jungla tan imponente, el hombre duerme ya. En la jungla tan imponente, el hombre duerme ya. Hola. Aquí encontramos el loro cabeza azul. Marísimo. El loro cabeza amarillo. El azul. En los ojos. Ay, ya se ve el tucumán. Haga como un águila. Aquí estamos con un danta. ¿Qué animal es ese? Un danta. Suscríbete a mi canal dándole un clic aquí. Nos vemos la próxima semana. Un saludo. Un saludo. Un saludo.